...nosotros sencillamente somos un pueblo humilde, que estamos emigrando, sacrificando muchas cosas en la vida para hacer este viaje. Lo único que queremos es seguir, seguir nuestro viaje, no queremos hacerle daño. Además, le agradecemos de todo el corazón a Paramá, la acogida que nos ha dado, no solo a nosotros, sino a todos los que han pasado de Cristo en todos estos años por aquí, y además Costa Rica también. Porque sabemos por qué no lo hacen, pero queremos que este mensaje llegue a todas las fronteras que siguen por ahí delante para que nos dejen seguir. A Ortega, por favor, que Dios quebrante tu corazón, que somos el mismo pueblo que te dio la mano cuando lo necesitaste, que luchamos por ti contra Somoza, somos el mismo pueblo, somos descendientes de esa gente que murió, que la sangre la llevamos en nuestros cuerpos, somos familia, somos parientes, somos amigos de toda esa gente que construyó las escuelas, los hospitales centrales que te dimos, somos nosotros mismos que queremos ahora que tú nos abras. Tú eres un cristiano y por lo tanto haz milagro, porque tú tienes el poder de abrir esa frontera. Por favor, ayúdanos, ayúdanos como mismo no necesitaste. Es lo único que queremos, seguir nuestro viaje.